Tras asegurar que no se han detectado casos de intoxicación en Salamanca en los grupos de riesgo, como personas con asma y niños de 5 hasta 14 años, el secretario de Salud, Ignacio Ortiz Aldana, dijo hoy en su visita a Abasolo que se instrumentarán algunos exámenes de función respiratoria en el hospital de quemados que está ubicado ahí en Salamanca para tranquilizar a la población. Explicó que una de las pruebas de intoxicación es que los afectados presenten sangrado y no solo náuseas, mareos y vómito. Bueno, el tema es de graduación. Admitió que por estos síntomas sí se han atendido a 56 estudiantes, o sea, afectados aunque no intoxicados, dice Ortiz Aldana, secretario de Salud. El hecho de que estos grupos de riesgos, entre ellos también asmáticos y menores de edad, no presenten síntomas de intoxicación significa que no existe una exacerbación de contaminantes en Salamanca, ya que los grupos mencionados sirven de parámetro. No obstante, pues en Salamanca han sido atendidos más de 100 alumnos de escuelas secundarias que manifiestan algunos síntomas como dolor de cabeza, náuseas y vómitos provocados por los olores en el medio ambiente. Lo más delicado es que se desconoce la fuente contaminante. Pero el secretario de Salud dice, no pasa nada, no es intoxicación, esperemos a que sangren para entonces sí preocuparnos. Aquí lo tiene usted. Lo que se había reportado tentativamente son alrededor de 56, más o menos. Pero recordar, tenemos escuelas saludables, tenemos promotores, prevención de la salud, y no se ha detectado en el corte epidemiológico de consultas médicas aumento de estas dos patologías. ¿Y ustedes van a seguir? Siempre, por supuesto. Y son medidas muy generales, vamos, esto se está dando en determinado momento que existiese por el índice de calidad del aire alguna alarma, pues son el retrasar el ejercicio en determinadas o cuáles horas, y por supuesto el ingreso a las escuelas, en los grupos de mayor riesgo. Quiero también hacer mención que para que la población esté muy tranquila, estamos adecuando pruebas de función respiratoria, específicamente en esas zonas. Probablemente lo estemos instalando ya en el Hospital de Cuidados Críticos y Quemados de Salamanca. Tenemos tres espirómetros. A grandes rasgos es la valoración en forma fisiológica del sistema respiratorio en los grupos de riesgo para que haya tranquilidad total.